Bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes, aquí estamos checando rápidamente toda la información con respecto a la selección mexicana, que ya está confirmado el posible once titular, supuestamente varios medios de comunicación afirman que el Tata Martino arrancaría frente a Arabia Saudita de la siguiente manera, con Vega en la delantera, con Jerry Martín, con el Chucky Lozano en la media cancha, tendríamos a Edson Álvarez por fin de vuelta en el once titular, con Orbelín Pineda, con Chávez y en la defensa, tendríamos a Gallardo, Moreno, Montes, Sánchez y en la portería, a mi ocho, bueno una alineación que luce mucho más lógica que lo que vimos frente a Argentina, que fue una verdadera pena porque la selección mexicana no mostró variantes en la segunda parte, una selección mexicana que tiene que ganar sí o sí a Arabia Saudita e intentar meter la mayor cantidad de goles, pero también a Arabia Saudita quizás con un empate podría tener posibilidades de pasar a la siguiente fase siempre y cuando Argentina le haga el favor de derrotar a Polonia, insisto, el panorama para la selección mexicana no está de todo fácil, pero si se combina la victoria de Argentina sobre Polonia y que ellos puedan derrotar a Arabia Saudita por más de dos goles, quizás la esperanza de que el equipo mexicano llegue al cuarto partido se pueda hacer realidad y bueno gente, como termina quedando nuestra encuesta, México enfrentando a Arabia, gana México está en un 53%, el empate está en un 15%, gana Arabia está en un 30%, la doble oportunidad del local empate está solamente en un 2%, tuvimos 371 votos. Y bueno señores, ya tenemos los primeros cruces de los octavos de final ya amarrados, después de que el día de hoy se juegan los partidos del grupo A y del grupo B, donde Senegal derrota 2 a 1 Ecuador, Holanda derrota 2 a 0 a Qatar, en el grupo B Estados Unidos derrota 1 a 0 Irán, e Inglaterra derrota 3 a 0 a la selección de Gales, con lo cual nos da los siguientes encuentros en los octavos de final, Inglaterra enfrentando a Senegal y Holanda enfrentando a los Estados Unidos. Recuerden que el día de mañana tenemos otros 4 partidos, se juegan los grupos C y D, arrancamos primero con los partidos del grupo D, Australia enfrentando a Dinamarca, después tenemos Túnez enfrentando a Francia, Polonia enfrentando a Argentina y también Arabia Saudita enfrentando México, entonces esto chicos, cuídense mucho, pásenlo bastante bien, hasta luego.